Vamos a una muy sencilla de entender, la Ecolax, pero que a la vez es un quebradero de cabeza. Pero se entiende muy fácil, ¿no? Sí. Coge un número cualquiera. ¿Cuál quieres? El 8. 8. Si es par, lo divides entre 2. 4. 4. Es par. ¿Lo vuelves a dividir entre 2? 2. ¿Lo vuelves a dividir entre 2? 1. 1. Entonces, ahora, lo multiplicas por 3 y le sumas 1. 4. 4. Claro, vuelves al 4 y vuelves al 2. Del 2 vuelves al 1. Vuelves al 4, del 2 al 1. Te has quedado en un círculo vicioso. La conjetura de Ecolax dice, empieces por donde empieces y acabas ahí. ¿Empieces por donde empieces? Acabas ahí. ¿Con qué número? Coge el 17.324.231 y acabas ahí. ¿Es verdad? Eso es lo que dice la conjetura de Ecolax. No se sabe. Nadie lo sabe. Se ha probado con ordenadores, números de no sé cuántas cifras, tal. Y todos acaban en ese ciclo. Pero nadie ha demostrado que vaya a ser así. Que no haya un número por ahí muy alto que nadie ha probado y que resulta que entra en otro ciclo. O que se va a infinito, siempre crece. Nadie lo sabe. O sea, de momento, con todos los números que se han hecho, ha dado este resultado. O sea, ha acabado en este mismo sitio. Eso es. Entonces hay gente que va probando, va probando argumentos y tal. Pero cualquiera. Seis es par. Tiene que ser par. No, no. Cualquiera. Ah, puede ser el siete. El siete por 321 y 1, 22. Par. Entre dos, 11. 11 por 3, 33. Y 1, 34. Par. 17. 17. 17 por 3, 51. Y 1, 52. Par. 26. 26. Par. 13. Y así. Ya vuelves otra vez. Y en algún momento llegas al 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Siempre acabas en 4, 2, 1. Sí. Esto lo hago yo mucho con niños. En los coles y así. Les mola mucho para hacer cálculo mental. Claro. Es hacer cálculo mental, pero con un propósito. Con ese juego. Ponemos al ordenador, hacerlo. Entonces, por ejemplo, a los chavales les digo, venga, a ver quién, empezando con el... Si empiezas con el 4, has recorrido tres números. Si empiezas con el 8, que has empezado tú, has recorrido cuatro números. Con el 7, que hemos empezado, ya íbamos recorriendo como 7 u 8 números. Entonces les digo al niño, venga, a ver quién encuentra el número, digamos, entre el 1 y el 50, que recorra más. Entonces es un juego. Empiezan probando. Y claro, y a la vez están haciendo cálculo mental y todo eso, nos van anotando y tal. Ah, qué bueno. Y está divertido. Ahora sí que tengo que hacer una advertencia, ¿eh? Como matemático que a veces me veo expuesto a un canal de YouTube o a esta entrevista que va a ser vista por un 60% de la población mundial. Ojalá. Hay dos cosas que yo no acepto en mi correo electrónico, porque mi correo electrónico está por ahí, circula mucho. Una es que me pidan hacer deberes, tareas de clase, y las detecto. Hay gente que me dice, no, he tenido una idea matemática muy buena. Una duda. Quiero conversarla contigo y tal. Un tren sale de Manresa. No, no, no. Esos son deberes. A mí no me jodas. Y la otra, no evalúo demostraciones de la conjetura de Collatz. De la conjetura de Collatz, ni de otros teoremas famosos. Ah, que te envían. Hay gente que me envía correos diciendo, he demostrado la conjetura de Collatz. No jodas. Y me manda a lo mejor 100 páginas de matemáticas. Y yo no evalúo eso. Entonces, mi respuesta, si alguien me está viendo y quiere evaluarla, yo no la voy a... Lo ha intentado. Se va a ir a spam, ¿eh? Se va a ir a spam. Que vaya... No, yo contesto. Tengo como una plantilla. Entonces, mi contestación, ya lo trato de decir para evitarnos a todos trabajo extra. Es, escríbela bien, en inglés. Entonces, citando los intentos anteriores y por qué el tuyo es distinto a los intentos anteriores, haz una demostración rigurosa y envíalo a una revista profesional de matemáticas donde va a haber expertos que te la evalúen y te dirán si eso es verdad o no. Si es así, enhorabuena. Has ganado un millón de dólares. Has ganado la faga mundial. Que yo tuve la oportunidad y no compartí contigo. Pues mira, siempre me quedará ese resquemorcillo. Pero es que me llegan muchas. Mucho de que van a ti como para... Como que tú les valides, ¿no? Sí. Y luego hay gente... Bueno, hay gente que se lo está bien y tal. Y luego hay gente que viven en un mundo de conspiración. Porque todos tenemos nuestras conspiraciones. Es que los académicos me están silenciando porque no soy uno de ellos. Porque yo soy un aficionado y los dejaría por el barro porque yo he demostrado la conjetura de Collatz. Pues de esto hay. Entonces, yo todo bien. O sea, si lo has demostrado, me voy a arreglar y me voy a alegrar infinito por ti. Y recuperaré el correo que me escribiste y te felicitaré y todo. Pero yo no voy a evaluar demostraciones de eso. ¿Y tú crees que algún día se va a demostrar? Ojalá. Nunca se sabe, ¿eh? Estamos lejos, yo creo. Está, ya está. Hay un matemático que es el mayor matemático vivo o, digamos, el más potente. Actualmente. Actualmente, está irritado. Es un australiano que vive en Berkeley. Creo que está en Berkeley ahora, en Estados Unidos. Y él hizo un avance hace poco en algunas cosas de la conjetura de Collatz, relacionándola con una cosa que se llama ecuaciones diferenciales y tal. Y, bueno, pues se ha hecho algo que dice, bueno, este método parece que se puede descartar o que descarta, de repente descarta un porrón de números que, empezando por aquí, ya llega siempre a 421, 421. Pero más allá de eso, no. Yo creo que estamos lejos, ¿eh? ¿Y este matemático cuántos años tiene, más o menos? Territau tiene, ahora mismo tendrá 46, 47, es muy joven, pero es un absoluto genio. O sea, ¿tú crees que ahora mismo, de los famosos, de los que está en el mundo que se conozca, es el matemático top? Sí, es el top. ¿Lo has conocido? No. ¿No has coincidido nunca con él? ¿Qué perfil tiene? ¿Es de los perfil ido de la olla? ¿Es muy centrado? ¿Es muy divulgativo? Es muy centrado. Y este tío ganaba las Olimpiadas Matemáticas. Sí, ¿no? Lo típico que se hace en todo el mundo. Súper seria, muy difíciles. Este ganó medallador en las Olimpiadas Matemáticas Mundiales con 12 años. ¿Qué? Siendo un nene. ¿Con 12 años? Siendo un nene, era muy pequeño. Yo me acuerdo que yo estaba en el instituto y nuestro profe nos lo dijo. Y ha ganado las matemáticas un chaval de 12. Madre mía. Pobres padres. Pero el chaval debe ser majo, o sea, el tío debe ser majo, ¿eh? Claro, que hay otros genios que acaban derivando a... Hay un tío del que ganó la Medalla Fields, que es Villaní, Cédric Villaní. El tío va... Ahora ya no, ahora ha cambiado. Pero iba con un lazo así, rollo siglo XIX, un lazo, un broche de araña enorme, el pelo cortado, rollo Príncipe Valiente. Hostia. Su traje y tal, Medalla Fields. O sea, tiene un puto genio, pero un extravagante. Y muy extravagante, y le gustaba ese rollo, ¿eh? A lo mejor también era un poco para llamar la atención, ¿eh? Sí, 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 absolutamente. Es pose, es su personaje, ¿no? Su personaje, ¿no? Es ministro, ha sido ministro de Macron. No jodas, ¿de economía? No, de educación. Y se presentó a... No sé si va a salir o no. Está en la carrera, creo que por la alcaldía de París. Sí, el tío ha entrado en política, es un pavo que es una persona súper inteligente. Coño, pero mola que haya gente así en política. Súper inteligente, sí, sí. Joder, o sea, es un genio absoluto. Es un genio, Cédric Villaní. ¿Y lo conociste? Con esto hemos ido siempre persiguiendo. O sea, yo iba a un sitio y a dar una chela y me decían, pues la semana pasada la dio Villaní. Hostia. Hubo una época en la que íbamos persiguiendo, nunca he coincidido con él tampoco. Pero el tío cuando hacía charlas o hablaba era normal. Explicaba las cosas normales. Es lo que pasa es que el personaje que se había construido era... Y ahora, como ministro o como ex, ¿es más normal? Sí, sí, yo creo que es bastante... Ahora ya se ha acabado el personaje. Al principio, siendo ministro, iba vestido así, ¿eh? ¿Ah, sí? Me encanta. Luego ya cambió. Luego ya cambió y ahora lleva... Creo que se ha cortado el pelo y lleva una vestimenta que no es tan llamativa, ¿no? Claro, claro. Pero sí, sí, su lazo... Pero está bien que el mundo este que mucha gente puede interpretar como soso, como aburrido, que haya gente colorista y que haya gente diferente, eso mola también. Es una de las razones por las que yo hago los vídeos en Derivando muchas veces, pues esto, pues con camisetas de metal y tal, para decir, bueno, esto es una persona que tiene aficiones, que tiene una vida. O sea, pues yo creo que hay veces que la gente se piensa que los matemáticos somos seres de luz, que vivimos en la cumbre de las montañas, en la posición del loto, y los dioses nos regalan teoremas directamente. Ajá. Y no, no siempre es así. Alguno habrá, pero... Hay uno, hubo uno. ¿Ah, sí? Sí, sí, ahora te cuento de él. Entonces yo por eso, en los vídeos, yo, pues, metal o lo que sea, ropa normal, lo que sea, sí. O por eso también me hice Instagram. En Instagram cuento qué hace un matemático. Sí. Qué es la vida de un matemático, o sea, y pongo mis pizarras, o hoy me voy a un congreso, o me han aceptado un paper, un artículo, o me lo han rechazado, o ahora estoy trabajando con mi estudiante doctorado. ¿Tú vas publicando papers? Sí, sí, claro. Sí, sí, mi trabajo es... O sea, tú sigues en la investigación. Sí, sí. Aunque estés haciendo todo el tema de divulgación, tú sigues con la investigación. Mi labor fundamental es la investigación. O sea, y si mañana me dicen... Es lo que más te llama. Si mañana me dicen, Edu, se acaba, órbita la década, derivando todo eso, te vuelves a la investigación, yo, feliz. O sea, me vuelvo feliz. Lo que no aceptarías es que te digan, te vas para la farándula, pero nunca más investigas. No lo aceptarías. No, porque para mí es un ejercicio mental tan estimulante, tan bonito, tan creativo, que es lo que más me gusta, realmente es lo que más me gusta. Sí, te encuentras... Es como pedirle a un músico y decir, mira, tú puedes irte de gira, pero no tocas tú, vas a hacer playback siempre. Claro. No. No te voy a decir, no. No, prefiero tocar en mi local y tocar yo. Bueno, un bar con el borracho que me diga cosas. Exacto, es eso.